Bienvenidos al canal de Youtube de Androtalk.es Hoy tenemos con nosotros un móvil de extensión, el Sony Xperia Z2. Como sabéis, el Xperia Z2 fue presentado durante el Mobile World Congress 2014 y en aquella ocasión ya tuvimos una toma de contacto con este dispositivo. Lo que nos faltaba es tener una unidad de prueba y ya la tenemos, con lo cual procederemos a hacer el unboxing, toma de contacto y posteriormente un análisis en profundidad que esperemos que os guste. A grandes rasgos, el Xperia Z2 posee una pantalla de 5,2 pulgadas IPS Full HD, un procesador de 4 núcleos Snapdragon 801 y una cámara trasera de 20 megapíxeles con procesador Exmor RS, con capacidad de grabación de vídeo en 4K, sin olvidar sus 3 GB de RAM y su certificación IP58, que nos permite sumergirlo hasta un metro de profundidad durante media hora. Pero pasemos a lo más importante que es el unboxing y luego ya os explicaremos detenidamente todas sus especificaciones. Vamos allá. Lo primero que encontramos es el Xperia Z2, envuelto en su esplástico protector, una funda, y luego además lo que son un par de protectores, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Si picamos la tapa protectora inferior, nos encontramos con un transformador de corriente, con una ranura para el típico conector USB. La potencia del adaptador es de 1500 mAh. Además, encontramos un adaptador USB a micro USB, que nos permitirá cargar el dispositivo y además transferir datos a nuestros PCs. Y por otro lado, nos encontramos unos auriculares, que son estos que veis aquí. En el Xperia Z2 no vienen los que se presentaron durante el Model World Congress y que nos permiten cancelación de sonido. Pero bueno, nos haría falta cualquier... Esa función que trae ya el Xperia Z2, que es la de cancelación de ruido ambiente, se podría conseguir con cualquier auricular que nos sirva de manos libres, pero que tenga 5 pines. Como veis, este ahora mismo tiene 4. 1, 2, 3 y 4. Tenía que ser de 5 pines. Si tuviese micrófono y 5 pines, el Xperia Z2 viene preparado para utilizarlo como sistema de cancelación de ruido ambiente. Y por otro lado, nos encontramos los que son los manuales de instrucciones iniciales y luego, pues toda la parte de garantía y demás. Vamos a seguir. Vamos a quitarle su funda protectora. Como veis, aquí tenemos el Xperia Z2, que viene protegido además por una pegatina, tanto en el frontal como en la parte trasera. Vamos a quitárselo la parte trasera por un lado y por otro lado la parte delantera. Bueno, aquí lo tenemos. Como veis, sigue manteniendo la carcasa trasera totalmente en cristal, al igual que la parte frontal. Como viene el signo habitual en la gama Xperia Z, mantiene el sistema denominado Omnivalence, que consigue que el dispositivo parezca igual por cualquiera de los lados y además el peso esté bastante contrarrestado o equilibrado para mantener esta igualdad de pesos. No se nos va a desplazar ni hacia un lado ni hacia otro. Como en el anterior modelos de la serie Z, nos encontramos que el dispositivo está construido alrededor de un cuerpo de una sola pieza de aluminio, lo que nos ayudará a hacerlo sobre todo más resistente a los impactos. Nos encontramos por un lado la bahía para la tarjeta microSD, que como ya hemos dicho nos permite tarjetas de hasta 128 GB. En la zona central tenemos el típico botón ya de encendido de los dispositivos Xperia de Sony y el mando de subir y bajar volumen. A la derecha del todo nos encontramos el botón dedicado para la cámara fotográfica. Con él, una vez lo pulsamos, automáticamente se cargará el software de la misma. En la parte inferior nos encontramos el micrófono de parar las conversaciones. Y en esta zona derecha, bueno, pues encontramos la socorrida abertura para enganchar una cinta de transporte. En el otro lateral tenemos por un lado lo que es la bahía de carga para el cargador magnético. Y en esta zona nos encontramos otras dos tapas, o una tapa con dos ranuras. Una que es la del conector microUSB, que es esta que es aquí, y la otra que encontramos es donde iría alojada la tarjeta microSIM del dispositivo. Como suele ser habitual en la serie Xperia Z, nos encontramos con estas tapas que vienen protegidas con un sello de goma y que evitarán que el agua entre en el dispositivo. Con ello, recordad que posee certificación IPS 58 y que nos permitirá estar hasta media hora a un metro de profundidad. Vamos a verla colocar en su sitio. Recordad que siempre las tapas tienen que estar bien puestas en su sitio para ofrecernos dicha resistencia a sumergirse. En el frontal del dispositivo nos encontramos, por un lado, la cámara de 2,2 megapíxeles y capacidad de grabación de vídeo en Full HD. Y en esta zona, bueno, pues tenemos los diferentes sensores de luminosidad y proximidad. En esta zona superior y en la zona inferior, que no sabemos si lo habéis visto bien, nos encontramos con unos altavoces frontales estéreo, con lo cual la capacidad de sonido del Xperia Z2 mejora bastante. Y además, nos evita que los tapemos cuando estamos reproduciendo música o bien alguna película al sujetarlo por la parte trasera. Con la ventaja, además, de que el sonido nos llegará de manera frontal a nuestros oídos. En la parte trasera nos encontramos, por un lado, su potente objetivo de 20 megapíxeles o su sensor Exmor RS de 20 megapíxeles, que es este que veis aquí, y que con capacidad de, bueno, grabación en 4K y también es capaz de grabar a 720p con una velocidad de 120 fotogramas por segundo, lo que nos da, sobre todo luego, una muy buena calidad cuando hacemos grabación a tiempo lento, a cámara lenta o time shift. Nos queda por ver aquí el flash, su flash LED, y en esta zona nos encontramos también el símbolo de NFC, con lo cual sabemos que ahí está la antena del NFC para cuando queremos sincronizar el dispositivo con cualquier otro que tenga esta habilidad de trabajar. Vamos a proceder a encenderlo, y aquí tenemos ya el nuevo Xperia Z2, una vez ha arrancado. Comentaros que nada más de encenderlo, se nos ha actualizado el sistema operativo con un pequeño parche, bueno, han sido alrededor de 8 megas, que no ha sido una gran actualización, pero bueno, es un detalle a tener en cuenta. Como veis, el interface de usuario va bastante fluido, los colores son muy vívidos, gracias a su engine Triluminous Display y el X-Reality. Recordad que tiene 16 GB, pero bueno, vamos a ver en principio cuánto nos queda libre a nivel de usuario cuando lo encendemos por primera vez. Vamos a ir al almacenamiento, y bueno, pues tenemos ahora mismo de 11,57 GB disponibles, nos encontramos que tenemos ahora mismo disponibles 10,72. En cuanto a la versión de Android, pues vamos a asegurarnos, vamos a ver, como veis, tenemos la versión 4.4.2 de Android. Bien, aquí unos cuantos vídeos y algunas fotos, y os los enseñamos para que veáis la calidad que tiene ahora mismo el Xperia Z. Vamos a tenerlos. Como veis, está en la pantalla, tiene unos colores muy vívidos, hay que reconocer que Sony lo está haciendo muy bien con sus paneles. Tenemos también vídeos, aquí veis fotografías, vamos a ampliar la imagen, que sigue mirándose con una sucesión muy buena, y sobre todo, como veis, la gama de colores es impresionante. Son muy vívidos, y sobre todo, muy reales. En cuanto a vídeo, pues tenemos aquí un par de vídeos de demostración, por ejemplo, vamos a poner este. Mientras se está reproduciendo, obviamente nosotros podemos hacer zoom de la pantalla, y podemos ampliarlo, como veis, que la película sigue reproduciéndose a su velocidad real. Podemos pararlo si queremos, para que veáis como se puede ampliar perfectamente. ¿Veis la calidad de colores? Es muy bueno. Vamos a irnos a mismo. Continuamos con la reproducción. No sé si lo notaréis en la cámara, pero tenemos los altavoces frontales, que además ayudan mucho en cuanto al sonido. No salen por la parte trasera, como suele ser habitual en estos dispositivos, sino que ahora mismo el sonido nos está llegando directamente por sus dos altavoces estéreo. Y por supuesto, pues también, todo el tema de películas. Por ejemplo, aquí tenemos el trailer de Amazing Spider-Man 2. ¡Suscríbete al canal! Me acuerdo, lo puedo encontrar a Zoom. La verdad es que es bastante impresionante. Otra de las cosas a tener en cuenta del Xperia Z2 es su cámara de 20 megapíxeles. Ya visteis cuando estuvimos en el modelo de Google Congress que colgamos varios vídeos de su capacidad de grabación en 4K y también de grabación a velocidad lenta, cámara lenta o timeshift. Y bueno, pues vamos a arrancarla en un momentito para enseñaros que tal funciona. Suele ser... uy, perdón, le hemos dado a enfocar con el botón que tiene aquí. Bueno, también vamos a aprovechar y ya la activamos desde el botón dedicado que posee. Como veis, el botón lo tenemos aquí y con solo mantener apretado automáticamente, veis, nos lanza la aplicación de cámara. Además, pues si apretamos enfocará y haremos la captura. Por otro lado, nos encontramos las funcionalidades que suelen venir últimamente en las aplicaciones de Sony en la gama Xperia. Y tenemos un botón, ahora mismo, que es este que hay aquí, que podríamos seleccionar los diferentes modos predefinidos del Xperia Z. Nos encontramos con aplicaciones, por ejemplo, como el modo automático superior, en el cual el software de la cámara se encargará de analizar la imagen y adaptarse al mejor método de disparo posible. HDR, con flash, sin flash, baja luminosidad, lo que ella considere más importante. También tenemos un modo de configuración manual, para que se asemeje, por ejemplo, a las cámaras profesionales. Tenemos el modo grabación 4K, que es el que os enseñamos cuando... uy, se nos ha ido la cámara, perdón. También, cuando utilizamos la grabación desde el helicóptero, allí en Barcelona, tenemos diferentes modos. El Time Shift, que es lo que os hemos comentado antes, que nos permite grabar una imagen a cámara lenta. Pero además, sobre esa misma imagen, podemos seleccionar qué zonas queremos que se reproduzca a cámara lenta. Si echáis un vistazo en nuestro canal de YouTube, veréis también una toma que hicimos a un helicóptero en el momento que está despegando. Y durante unos instantes vemos como las palas del mismo giran bastante despacio. De todas formas, cuando hagamos el análisis completo, intentaremos grabar imágenes con este formato y enseñároslas. Tenemos por otro lado, toda la parte de la realidad aumentada, los efectos de la realidad aumentada, que también los visteis en otra ocasión. Y que nos permiten, bueno, pues, sobreimpresionar sobre las imágenes que tengamos en ese momento. Bueno, pues, por ejemplo, podemos hacer que aparezca un pueblo de gnomos sobre nuestro escritorio, que van a ir bailando, como veis, mientras nosotros les enfocamos. Además, si les tocamos, como veis, pues reaccionan a nuestras acciones. Esto, en el Z2 como novedad, nos permite también hacerlo con el vídeo. En la serie anterior, o por ejemplo, con el Xperia Z1 Compact, eso solo se podía hacer sobre las fotografías. Ahora también nos permite hacerlo sobre el vídeo. Trae también una serie de plugins, bueno, pues, para aplicaciones como Vine, nuestras redes sociales, que nos van a permitir, bueno, pues, hacer capturas y enviarlas directamente a estas redes sociales. Digamos que estos son como una especie de widget que podemos seguir añadiendo más a la cámara. Como veis, aquí pone más aplicaciones. Esto nos permitiría añadir una serie de widgets adicionales que están disponibles ahora mismo. Pues, Evernote, como veis, Panorama 360 para hacer grabaciones de imágenes circulares y mucho más que podemos ir añadiendo. Pero, bueno, toda esta funcionalidad la seguiremos viendo cuando hagamos el análisis completo y trataremos de enseñároslas más adelante para que veáis qué podemos hacer con él. Y, bueno, básicamente esto es un poco lo que queríamos enseñaros con esta primera toma de contacto con el Xperia Z2. Esperemos que os haya gustado. A nosotros nos ha gustado bastante. Porque, bueno, una cosa es que te lo enseñen durante una feria y puedas tenerlo durante unos minutos en la mano. Y otra cosa es que ya le puedas meter mano a fondo. Y, bueno, pues, como siempre el acabado de Sony en esta serie Z nos gusta bastante. Y, sobre todo, pues, todo el tema de también poderlo sumergir en el agua, su pedazo de objetivo de 20 megapíxeles. Y, bueno, pues, nada. Esperemos que os haya gustado. Estad atentos porque en unos días ya tendremos el análisis completo. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!